Opinión de Latino para Latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones, analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ni son protesta. Ni son lucha. Son destrucción. Tenemos que asumir la protesta. La calle como un deber moral. Como un deber patriota. ¡No! 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 ¡Qué macho! Fuera del aire, NTN24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, para que lo sepan, para que lo sepan. Queremos seguir parando el pacto. ¡Venezuela! Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, enviará misión de cancilleres a Venezuela. Instruir a la presidencia pro-témpore de UNASUR a organizar en coordinación con los Estados miembros los trabajos de la Comisión de Cancilleres, cuyo primer encuentro deberá realizarse a más tardar la primera semana de abril. Los altos diplomáticos de América Latina tendrán como difícil objetivo propiciar en medio de la violencia estatal un diálogo y lograr un acuerdo entre el régimen y la oposición. Bienvenida a la comisión que elija UNASUR para venir a acompañar y a fortalecer el proceso de diálogo nacional, la conferencia de paz y todas las iniciativas para la defensa del sistema constitucional y del derecho a la paz de nuestro país. La asesoría fue acordada con una fuerte influencia y con el aval del gobierno venezolano al cumplirse un mes de las intensas protestas antigubernamentales, cuya agresiva represión estatal ha dejado, según cifras oficiales, 28 muertos y 365 heridos. Maduro ha demostrado ser un dictador y se ha, de alguna manera, justificado con sus petrodólares para comprar la conciencia de América Latina. Pero todo eso tiene su objetivo. Se demuestra con esto una vez más que UNASUR fue creado sola, única y exclusivamente para que responda a los intereses de Chávez y hoy de Maduro. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el análisis de la misión que tendrá UNASUR en Venezuela, la incertidumbre y el escepticismo que genera por su cercanía con el régimen y las exigencias que recibirá la delegación internacional por parte de los sectores de oposición agredidos, y los organismos defensores de derechos humanos del país bolivariano. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los cancilleres de los 12 países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas aceptaron la invitación del presidente Nicolás Maduro. El mandatario en días anteriores había manifestado estar dispuesto a recibir una comisión de UNASUR que acompañara el modelo de diálogo que su régimen le ha propuesto a la oposición que ya completa un mes protestando contra su gobierno en las calles. Bienvenida a la comisión que elija UNASUR para venir a acompañar y a fortalecer el proceso de diálogo nacional, la conferencia de paz y todas las iniciativas para la defensa del sistema constitucional y del derecho a la paz de nuestro país. Designar a solicitud del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela una comisión integrada por ministros de Relaciones Exteriores de los países de UNASUR para que en su nombre acompañe, apoye y asesore en un diálogo político amplio y constructivo orientado a recuperar la convivencia pacífica en Venezuela considerando la conferencia nacional de paz instalada. El punto clave de la noticia. Aunque no deja de ser positivo que una comisión de cancilleres entre a Venezuela para propiciar un diálogo entre las partes, resulta incierto si esta delegación reconocerá y valorará la situación tratando a ambas partes por igual. ¿Será que los ministros escucharán a quienes hoy no tienen la fuerza y por protestar pacíficamente son encarcelados y atacados por la Guardia Nacional? ¿Escucharán ellos a los presos políticos? ¿Exigirán quizás su liberación? ¿O quizás esta comisión de cancilleres hará el triste papel de entenderse solo con el gobierno y omitir las demandas de la población inerme que realmente sí necesita de un acompañamiento internacional? Lo que hizo UNASUR ahora en demorar casi un mes en enviar una comisión demuestra claramente que los petrodólares del dictador Maduro sigue siendo influyente. El propósito ha sido de dar un paraguas para el hoy por ti, mañana por mí. Les digo que aquí estamos, que no nos abandonen, que nunca es tarde para reaccionar y para sentir apoyos de ellos. Que hemos tenido un apoyo inmenso de los medios de comunicación y eso es un gran paso. Y que agradecemos cada esfuerzo y cada paso que puedan dar porque lo necesitamos. El punto clave de la noticia. Una vez conocido lo evidente, es decir, la represión violenta de las protestas y la censura, la libertad de expresión, ¿ustedes creen que tendrá esta comisión de cancilleres la tranquilidad y la independencia para condenar dichos actos? ¿O creen que por discreción diplomática guardarán silencio? Suponiendo que no digan nada, es decir, que esta comisión guarde silencio, ¿cree usted que lograrán ellos que Nicolás Maduro llegue a recapacitar y habrá un puente de diálogo con hechos concretos, como por ejemplo, dejar en libertad al líder de oposición Leopoldo López? Estos son solo algunos de los interrogantes que rodean la intervención de UNASUR en la crisis que enfrenta Venezuela. Respaldar los esfuerzos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo entre el gobierno, todas las fuerzas políticas y actores sociales. Muchas son las expectativas que rodean el anuncio. El poco optimismo sobre lo que pueda hacer la comisión ante un régimen que ha arreciado su represión a la protesta social es latente. No es claro si en la supuesta búsqueda de un diálogo político la UNASUR exija esclarecer las muertes registradas, tampoco si escuchará las demandas de dirigentes, opositores y estudiantes, o si verificará la situación de los detenidos y de las personas que han resultado heridas o torturadas. Hasta ahora, la respuesta del bloque regional, donde es amplio el número de aliados de Venezuela, luce tímida ante lo que ocurre en el país bolivariano. Es evidente que la UNASUR parece medir las cosas con diferente rasero. Colombia. En 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, un acuerdo pactado con Washington que permitía el uso a personal militar estadounidense de bases aéreas y navales colombianas, desató un escándalo mayúsculo. No tenemos mecanismos técnicos para controlar lo que hagan fuerzas norteamericanas en nuestros territorios. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, generó toda una tensión política regional, argumentando que esa negociación entre Colombia y Estados Unidos era una amenaza. Es la estrategia global de dominación de los Estados Unidos. Esa es la razón. Los aliados de Chávez en UNASUR, atendiendo sin reparo su alerta, no solo convocaron reunión de cancilleres y ministros de defensa, sino cumbre presidencial de emergencia en Bariloche, Argentina. Es un acceso sin renuncia de Colombia a la soberanía sobre un milímetro del territorio. Llama la atención que en la UNASUR se haya generado enorme preocupación sobre un asunto interno de Colombia, pero nunca por la presencia de militares cubanos ejerciendo labores de apoyo y asesoría al ejército venezolano, como lo han denunciado diversas ONGs y oficiales retirados que pasaron a ser opositores del chavismo. Honduras. Otro referente del contradictorio papel de la UNASUR ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009. El presidente Manuel Zelaya, reconocido por su cercanía y amistad con el fallecido Hugo Chávez, fue removido del cargo el día que había convocado a una consulta popular para instalar una asamblea constituyente. Los mandatarios de la UNASUR condenaron enérgicamente la destitución de Zelaya por parte del Congreso. En ese momento, el bloque instó a la comunidad internacional a adoptar medidas para el restablecimiento democrático en Honduras. Hoy, Venezuela, uno de los más influyentes de la UNASUR, paradójicamente se opone a que organismos como la OEA intervengan en su crisis, que por cierto, cada día deja más estela de violencia. Paraguay. Hasta tanto se lleve a cabo el proceso democrático que nuevamente instale en ese querido país la soberanía popular. Bolivia. Como una amenaza a la dignidad de Latinoamérica, fue calificado por mandatarios de la UNASUR el incidente que afrontó el presidente boliviano Evo Morales en un vuelo de regreso de Rusia el 2 de julio de 2013. Tras una reunión de emergencia en Cochabamba, los presidentes asistentes exigieron disculpas a cuatro países de Europa que habrían cerrado el espacio aéreo al avión oficial de Morales. Es extremadamente grave lo que ha ocurrido. Se ha destrozado el derecho consuetudinario. Paragógicamente, de aquellos que nos dan o quieren, pretenden darnos clases de luces, de derecho internacional, de seguridad jurídica. Vaya doble moral. Contradictoriamente, los muertos que deja un mes de protestas en Venezuela parecen ser no tan importantes para motivar un rechazo unánime del bloque regional a la represión. Con todos estos antecedentes, es preciso preguntarse ¿cuál es el sentido de la UNASUR? ¿Velar por los intereses de los mandatarios considerados amigos del ala izquierdista del bloque o defender los derechos de los pueblos por encima de cualquier tinte ideológico?